Hey chavales de Youtube, mi nombre es Serp y aquí vuelvo a las misiones que las tenía ya un poco abandonadas Vale, como veis las tengo muchas hechas, vale, todas con el visto Habrá algunas que no, de esas que necesito más gente, ves, de mínimo 4 a 6, vale Esas normalmente siempre me las voy dejando Hasta que pillo alguno por ahí, algún amiguete Y las hago, lo que pasa es que esta es la que más necesito gente Y si, podría buscar a Giris para hacerlo, pero no me gusta, me gusta hacerlo con mi gente, vale Que por suerte pues tengo muchos amigos en la Play, en GTA Y bueno, pero esta vez voy a hacer esta, que es la que por el orden que voy Más o menos, porque siempre hay alguna que está hecha por ahí con... Cuando empecé a jugar GTA, que las hacía aleatorias Pero bueno, ahora vamos en orden, vale, la de Robo en Rockhold no la tenía grabada Y como veis estoy en una partida abierta, donde la gente pues enseguida te mata Es lo que tienen las partidas abiertas Pero bueno, vamos al lío, vamos a lo que es las misiones Vale, era la de... bueno, la única que tengo sin hacer Madre mía, sí que tengo hechas Esta es la de 4-6 Esta es Vale, pues nada, vamos a entrar Vamos a ver qué tal Quería hacerlas, probarlas yo primero y luego volverlas a grabar Pero me he dado cuenta que se pierde la gracia de descubrirla Y... Y si la hago directamente así pues... Sé que... sé que no... no me... Como que la música fuera Yo pongo la mía Sé que no lo disfrutaría igual, vale O sea, sí que lo puedo enseñar cómo hacerlo bien Pero no lo disfruto igual Y si no lo disfruto yo pues no lo muestro a vosotros Prefiero que todo sea una sorpresa Que todo sea un poco más complicado para mí Y... Y así me divierto más Vale, el romanticismo no ha muerto Muy bien Robo una furgoneta de Ghost Vale, y estoy aquí, no sé por qué Supongo que estoy aquí donde estaba cuando me han matado No tengo ningún vehículo mío Pillo este vehículo Tiene motor, ¿no? Y juega Vale, vamos a ir a... A buscar, a ver Pensaba que le podía haber matado Con dos tiros, pero no Ha huido Eso sí, muy rápido no ha ido Bueno, nada, vamos a buscar... A ver dónde está primero ¿Dónde está? ¡Uh! Está ahí arriba Vale, pues entonces voy a ir directamente a pedir un... A Pegasus Por si te habéis dado cuenta que no hay nadie por la calle Y no me refiero solo a la gente No me refiero solo a la gente porque he disparado Sino porque no hay ni coche, no hay nada ¿Qué hora es? Las nueve de la noche y no hay ni un coche Es raro, ¿verdad? Voy a tener que pedir el mío Bueno, mira Por lo menos un coche para acá Este, este cochazo, este cochazo Más que nada porque está aquí al lado No me llamaría el mío mismo Pero bueno, como está aquí al lado voy a pillar este... Mierdicoche ¡Uuuh! Madre mía Ahora empiezan a aparecer coches por todos lados, ¿eh? ¿Eh? Es coger un coche y aparecen un montón por todos lados ¡Qué casualidad! Bueno, pero igual Con este me vale para llegar allí No sé si es por tiempo o no No lo indica Eso no quiere decir que no vaya por tiempo Pues a veces hacen un poco ahí de trampilla Los de GTA Pero bueno, voy a ir al avión Yo creo que con el avión Ahí me ahorro bastante tiempo Y tengo que robar una Pone una Me salían tres objetivos Cuando he puesto el mapa Pero pone una sola Bueno Vale, ahí estamos rompiendo Mira, guardia Eh, que este es mi avión, ¿eh? No me marees, tú A que con lo gordo y lento que va el tío Te dejo el coche para ti Te regalo el coche Yo me llevo mi avióncito Metemos ruedas Cambiamos la mirilla esta Porque no sé por qué Pero me gusta más esa Y metemos el reactor Que lo he metido un poco lento O sea, iba un poco lento el avión Pero no pasa nada Vale Me encaro un poquito Y ahora ya A relajarse ¿Eh? Mientras llega Mientras llega Ya podemos tumbarnos Pedir un Cubata o algo Yo no soy muy de alcohol Pero Pues un zumito O un redbull O algo así Podemos hacer un poco De peripecias Vale, va Que ya estamos llegando Vamos a centrarnos un poquito Que ya estamos Llegando Ponía que era antes Del Del lago ¿No? Voy a poner ya La versión lenta Apagamos reactores Voy a sacar ruedas Y vamos a ir bajando Está muy oscuro Y encima con niebla Vale, se supone que es ahí Debajo del O sea, nada más Pasar el puente O sea, que vamos a ir Con cuidadito ya Es como que ya estoy cerca No, no, no No disparo Porque si no Puedo reventar La furgoneta Y no quiero Vale, vamos a ir Un poquito a poco No me fío Vamos a poner Esplanto tirador pesado Aunque no sé Si desde aquí Veré algo Porque como está La montañita esta Y tampoco sé Lo que voy a encontrar O sea, ahora mismo Me encuentro ahí Tres tíos de mierda Que me encuentro En un ejército Bueno, desde aquí Yo creo que ya podría haber Ah, vale No me acordaba yo De este pueblo Pues este pueblo Está bastante Protegido Y tú No te escondas Uy Que buena Va, espera Que salga Ah, no sale Venga Ahora es cuando Tienes que salir Cabrón, no sale Y seguro Que si la punta De ahí en medio Ah, toma Y por aquí Estaba el otro ¿No? Se ha escondido El cabrón Este sí que se ha escondido No lo veo No sé si hay más Por aquí Ah, mira Ahí hay uno Ahí hay otro Muerto ¿Qué más Encontramos por ahí? Aquí hay otro Bueno, sí que está Petado esto ¿No? Porque he ido Un poco así Con calma De lejos Con el franco Porque si me meto ahí Bueno, si es con el kuruma Como siempre aconsejo Sí, pero Pero ya nos hubiéramos pegado Todo el patio Con el kuruma Hasta aquí arriba Vale Yo no veo a nadie más Así que Nos podemos acercar Un poquito Vamos a ver Si desde aquí Veo a alguien más Por aquí No Vamos a meterle Un poco de zoom Tampoco Tampoco Por aquí Nada Por allá A lo lejos Ah, mira Alguien se está corriendo Ahí está Vale Alguien más Por ahí Parece que no Parece que no Parece que no Hasta que lo encuentras Como acaba de aparecer Ahora mismo Vamos a ir subiendo Por aquí Aquí tendré otra vista Y el tren Va a pasar Por el detrás Mía Espero que no Me reviente El avión Esa es una De las furgonetas Que tengo que coger ¿Es una persona? Sí Pues ya no lo es Vale Es una cabecita ¿No? Sí Era una cabecita Vale Pues a ver ¿Qué más hay por ahí? Yo no veo A nadie más Vale Vamos a avanzar Un poquito más Yo creo que ya Tengo chaleco O sea que Ya puedo ir un poco Arriesgarme Un poquito ¿No? Hombre La furgoneta Está aquí Alguien ahí Alguien ahí Vamos a ir por aquí Atrás Madfaka Me acaba de llamar El tío Yo no le he insultado ¿Para qué me insulta a mí? ¿Qué? ¿Qué? Ah que está detrás Yo digo Hostia Oye ¿Cómo me he disparado desde aquí? ¿Cómo puede ser que me estén dando? Si estoy de cubierto Si estoy de cubierto O sea antes la había nadie Y ahora aparecen un montón de golpe o algo A tomar por culo Voy a ponerme El chaleco Que este cabrón Me la ha quitado Bueno ese Y otro Lo hay por aquí Sé que había alguien Disparándome por aquí Bueno aparte se le oye Se le oye En teoría Ya tiene que estar esta trayectoria Según el mapa Voy con un poco de calma Mierda ¿De dónde me disparaste? ¿Ves? Es que en teoría está Ahí ¿Verdad? Por ahí Tiene que estar por los yerbajos ¿Qué cabrones son? Cuando me da una rabia Cuando sale el minima Pero no lo veo Hola ¿Dónde? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Menos mal que Voy tranquilo Porque tengo otra vida Pero Y eso que me he cargado Unos cuantos Ya con lo de Franco Tirado antes de llegar No veo a nadie por ahí No veo a nadie por ahí No sé si habéis visto a alguien por ahí Pero Vamos a ir poco a poco No se ve No se ve A nadie Mira ahí Ahí se supone que hay alguien ¿Ves lo que me da rabia? ¿Por qué me indica que hay alguien ahí? No No se ve Vale Ya he visto a uno Me cago en su padre Había uno por aquí A ver si disparando sale En teoría según la trayectoria Del minimapa Yo estoy apuntando aquí Que es donde tendría que estar Pero yo he visto algo moverse por aquí A ver Coño Mierda Me he quedado sin ¿Y no muere o qué? Ahora Yo creo que estoy con el pesado Pero veis No es ese el que tengo aquí mirando Voy a tener que ponerme desde otro ángulo En teoría tendría que estar ahí Yo por si acaso voy con mucho cuidado Ya que solo me queda una vida Mira no tengo ni el chaleco puesto Vale Se le voy a hablar Pero no dice nada Yo creo que a lo mejor La mejor opción es ir directamente A por la furgoneta O pedir el kuruma Y entrar a saco pago Voy a intentar llevarme la furgoneta directamente Que para la caravana de trevor Trevor con Delos se lleva un poco mal Lo que supongo yo que tendría que llevar las tres furgonetas Pero bueno Si eso ahora cuando llegue Deje la furgoneta Me pillo el kuruma Y me vengo para acá Y así voy más tranquilo Lo raro es que no me sigan Justo lo estoy diciendo Y me sigue La persona con moto Quería darle de perfil Para que no me frenara No me siguen No me siguen Pero bueno No me han dado así a mi Y parece que la furgoneta no es que tenga vida En la barra de vida Mientras no tenga eso no me preocupa Ahora que no se ponga nervioso No se por qué Me ha subido el RP Bueno ya estoy llegando Por lo menos una furgoneta No se si tengo que llevar las tres al final O solo con esta Esa es la gran sorpresa Vale Y la de trevor Es la Es esta Pero Ahí, ahí, ahí Para entrar recto Pues se ve que solo querrá una A lo mejor Toma Ahí está, ahí está Solo quería una Menos mal Podría haberla cogido antes La verdad Pero Me apetecía matar un poco A la gente No se por qué Me han quitado la máscara Menos mal que voy ahí Bien pintadito Y nada De momento superada Solo la van a matar una vez Ya veis Hombre Me he llevado 18.000 Tampoco se ha dado mal Así que ya sabéis O sea Ir a por una furgoneta ya O sea No os compliquéis la vida Ya ponéis que me gusta Espero que os haya gustado A vosotros el vídeo Yo creo que en verdad Me gusta más así El fantasismo No me importa Me gusta más El comprobarlo con vosotros La primera impresión Sí, voy perdido Y me gusta más Nada Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima chavales Adiós 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 Adiós